¡Buenos días! ¡Pues bueno! ¡Oye, qué os parece! ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué bien! ¡Qué suerte! ¿Qué os ha anticipado? ¡Qué bien! ¡A ver quiénes son los afortunados! A ver, a ver, que me pongan por aquí delante. Habéis participado en un concurso de pintura que organiza el periódico La Comarca. Bueno, pues la verdad es que sí, que fue un trabajo totalmente cooperativo entre todos. Planteamos la idea de que teníamos que hacer la... de que íbamos a hacer la bola y se les ocurrió hacer un paisaje de invierno. Y bueno, nosotras lanzando preguntas, bueno, pues ¿cómo pensáis que tendría que ser el fondo? Pues todos le dijeron oscuro y a cada uno luego pues eligió el color oscuro que quería. Venga, pues ahora ¿qué tendríamos que hacer? Unas casitas. Cada uno teníamos un puesto para hacer las casas y todo. Y por ejemplo, Keren hacía lo negro de la ventana, luego Elena le ponía lo amarillo. Yo hacía el lado de la decoración de la ventana y otros lo pegaban. Vamos a intentar utilizar materiales que tenemos, que podemos tener en nuestro entorno, que tenemos en nuestras aulas. Y la verdad es que, bueno, que cada uno se adapta a sus necesidades, a sus intereses. Y sobre todo, pues bueno, los mayores ofrecen ideas que los pequeños aprovechan en todas las ocasiones, absolutamente en todas. Y la verdad es que respetándose y colaborando, pues bueno, salió una idea muy mágica. Cumplimos dos décadas del concurso de pintura. Dos décadas de apoyo a la escuela rural, que es al final la idea del proyecto de este concurso. Primero, visibilizar el trabajo que se hace en la escuela rural, que casi siempre es un trabajo de equipo, de alumnos muy diversos, que construyen el futuro de nuestros pueblos. Y el regalo del ganador consiste en un paquete de premios muy nutrido, con material escolar, con disfraces, con juegos, para que disfruten. Y además nos hace venir a las escuelas de los pueblos, en este caso en Castellote, a conocer el trabajo que realizan cada día. Y nos cuentan sus inquietudes y comprobamos en vivo y en directo. Y además lo trasladamos a toda la sociedad bajo aragonesa cuál es la forma de trabajar en la escuela rural. Hombre, todo lo que sea apoyar a los más pequeños, porque es nuestro futuro desde Caja Rural, pensamos que es un medio, un aliciente para que esto vaya hacia adelante y que nuestros pueblos no se queden sin la gente joven, que al fin y al cabo es el futuro. Bueno, pues yo también soy alumna de cole rural, entonces la verdad es que tenía claro que me gustaba mucho esta escuela. Es muy enriquecedor el trabajar con niños de diferentes edades, de ver cómo se ayudan, de ver cómo colaboran, de ver cómo se piden ayuda si la necesitan. El contacto con las familias, el contacto con el pueblo, cualquier cosa que necesitas, la verdad es que es muy enriquecedor. Hombre, el mantenimiento de una escuela en un pueblo yo creo que es la vida del pueblo, porque si no hay niños no hay padres. Entonces el mantenimiento de la escuela es primordial. El oír a los críos aquí al lado del colegio sonriendo es dar vida al pueblo. Si no hay niños no hay vida en un pueblo. Me gusta de la Navidad, de los Reyes Magos y Papá Noel. Lo que más me gusta es jugar en el patio con mis amigos. Yo le voy a pedir a Papá Noel que siempre esté con mis amigos. Voy a pedir a Papá Noel que no habrá más coronavirus. Que no habrá coronavirus para que me vaya a Zaragoza, al aeropuerto, para que me vaya a Romania con mis abuelos. Me gustaría hacer una fiesta de pijamas con todos mis amigos. Un beso para todos los familiares de afuera. ¡Feliz Navidad a todos los niños de la comarca! ¡La Comarca TV!